Estamos de regreso y vamos directo a la zona de juego con Luis Omar Morales que tiene invitados esta vez. Así es, ¿qué tal Arnoldo? Muy buenas tardes. Pues así que como lo vemos en pantalla, pues el día de hoy está con nosotros Jorge Quiñones, el capitán de la selección nacional de voleibol, un leonés que bueno pues con el transcurrir de los años ha puesto en alto el nombre de la ciudad, del estado, y que bueno pues en estos momentos se encuentra en preparación para disputar los próximos juegos centroamericanos y del Caribe, lo que serán tus terceros juegos. Jorge, bienvenido. Gracias Luis Omar, buenas tardes. Un gusto que estés aquí Jorge. Gracias por la invitación y un saludo para todos. Bueno Jorge, pues como comentaba, son tus terceros juegos centroamericanos, ahora son en casa, sin duda alguna también un aliciente importante y sobre todo con un compromiso que más allá que sea el compromiso con alguien más, me parece compromiso en lo personal contigo, con tus propios compañeros de selección, de tener esa cuenta pendiente de la medalla de oro. Hace ocho años consiguieron el bronce, hace cuatro la plata y bueno ahora pues falta el oro. El oro, así es. Asignatura pendiente. Asignatura pendiente, sí, no es una tarea nada fácil, dado que los rivales dentro de la zona centroamérica y Caribe son rivales de potencia de gran nivel mundial, como lo es Cuba, Puerto Rico, Venezuela, que siempre han estado peleando a nivel mundial. Y bueno, como dices tú bien, el reto está ahí, ¿no? Colgarnos la medalla de oro. Hemos tenido la fortuna de ganar plata y bronce en anteriores ediciones. Y bueno, ahora obviamente en una etapa interesante del equipo, donde hemos tenido mucho rosa internacional en los últimos años, con resultados interesantes. Y bueno, hay una gran expectativa para este evento, por ser en casa, por todo lo que ha generado este equipo en los últimos años. Y bien motivados para poder dar una buena pelea y una satisfacción a la gente. El voleibol también se encuentra, digamos, en una vorágine positiva, ¿no? Hace cuatro años regresaron a un mundial después de 28 años de no hacerlo. Tuve una gran participación de la mano de uno de los grandes jugadores de voleibol, ¿no? Como Iván Contreras. Ahora Iván Contreras, este año, en la parte de la asistencia técnica, también estuvieron en este mundial de voleibol. No les fue tan bien, pero sin duda alguna, importante destacar el rosa internacional, como lo dices, ¿no? ¿Cómo se encuentra el voleibol nacional en estos momentos? Tanto en lo deportivo y, por supuesto, administrativamente. ¿Cómo está el... ¿En qué condiciones está el voleibol? Claro, digo, la verdad es que, bien, como lo comentas, bien interesante el auge que ha tenido este deporte del equipo nacional de varonil. En los últimos años, gracias a veces, hemos podido tener buenos resultados. Repetir en un campeonato mundial no es una tarea sencilla. Quizá el resultado no fue tan espectacular. Yo diría que es muy similar al que tuvimos hace cuatro años. Terminamos en 17, hace cuatro años terminamos en 13 au. Y, bueno, complementando tu pregunta, aquí en México no tenemos una liga profesional. Una liga profesional que sirva como un semillero, como un sostén de muchos jugadores. Es una fuga de talento la que tenemos cuando los jugadores dejan de estudiar. Ya no... Muchos de ellos se dedican a sus labores profesionales y ya no juegan, ¿no? Entonces, ahí perdemos mucho talento que nos ayuda para seguir compitiendo y poder, a lo mejor, dar ese pasito adicional para poder estar entre los mejores 10, 8 mejores equipos del mundo, ¿no? ¿Qué faltaría para crear esta liga? Pues, digo, finalmente aquí en México sabemos que la mayor parte de la atención en el deporte profesional lo tiene el fútbol, soccer. Y, bueno, esto a lo mejor ha bloqueado un poquito el que la iniciativa privada, las televisoras, Voltena, otros deportes, no solamente el voleibol. Pero, digo, con esto no te digo que es imposible, ¿no? Esto ayudaría un poquito más a que podamos crear esa liga y que se crea una infraestructura que vaya con el crecimiento del deporte en el país. Jorge, por ejemplo, ligas municipales, como hay muchas de básquetbol en muchas ciudades, ¿existen? Sí, sí hay unas ligas municipales, efectivamente, pero básicamente son ligas recreativas, donde la gente va, participa, le gusta jugar básquetbol, voleibol, juega el domingo y... No tanta competencia. Y listo, la realidad es que el deporte del voleibol, como otros otros a nivel mundial, es un deporte de alta exigencia, es un deporte donde hay una industria, toda una industria detrás de ellos, como lo vemos en el fútbol, soccer normalmente. Entonces, cuando nosotros vamos a participar en los eventos mundiales, la gente se sorprende, ¿no? Que dice, oye, ¿cómo es que tú, ustedes tienen un trabajo, si son maestros o se dedican a otras cosas, además de jugar? Entonces, este, pues bueno, hay que explicarles ahí que acá lo tenemos que hacer así. Ellos son jugadores profesionales, en el caso de eso, pues de otros equipos. Entonces, comparan las nóminas de un equipo de otro, entonces, pues bueno, nada que ver, ¿no? Entonces, finalmente... Más mérito, entonces, ser competitivos. Para nosotros, el hecho de poder estar compitiendo año con año y tener resultados interesantes a nivel internacional, a pesar de no contar, a lo mejor, con una infraestructura durante todo el año, pues digo, nos llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Entonces, sí nos gustaría seguir en ascenso, pero bueno, necesitamos un poquito más. ¿Qué te trajo a ti del básquetbol? Tienes toda una trayectoria... Del voleibol. Sabemos que tienes una trayectoria extensa ya, incluso eres de los veteranos de la selección, actualmente eres el capitán. Desde que empezaste, ¿qué fue lo que te trajo a ti el voleibol? ¿Y qué es lo que te ha ido manteniendo hasta llegar a donde estás en estos momentos? Sí, pues mira, la verdad, mi historia con el voleibol fue una circunstancia interesante. Realmente el voleibol es un deporte bien practicado en México, es uno de los deportes que más se practica en el país. En todas las escuelas hay una cancha. En todas las escuelas hay una cancha. Entonces, digo, es un deporte que sí, mucha gente lo ha jugado en la playa, en la secundaria, en donde sea. Entonces, a mí, realmente yo llego al voleibol por una invitación que me hacen para ir a unos juegos intersecundarios. Entonces, realmente cuando me hacen eso, pues yo quería ir a los juegos, era lo único que me interesaba en ese momento. Y siempre me ha gustado el deporte. Yo anteriormente jugaba a béisbol, siempre estuve involucrado en el deporte de alguna u otra manera. Mi papá fue jugador profesional de béisbol. Entonces, pues desde muy chiquito yo tuve el gusto por los deportes y el sueño de algún día ponerme la camiseta nacional. Entonces, así fue como yo llegué al voleibol. Empiezo a desarrollar, a destacar muy rápido en algo que yo tomé como una broma, como un simple viaje. Y bueno, eme aquí, después de muchos años donde gracias a Dios he podido ir. ¿Tú encontraste entrenadores? Sí, la verdad, tuve muy buena suerte en aquel entonces encontrarme con José Luis Espinosa, que es para mí el mejor entrenador de fundamentos que hay en el estado de Guanajuato. Y él fue quien me enseñó a jugar voleibol. Entonces, me lo enseñó haciéndolo muchas reflexiones con respecto al béisbol. Se me hizo muy fácil. Y entonces, ya después empecé a desarrollar muy rápido. Entonces, me fueron abriendo puertas que yo nunca imaginé. Y que el sueño de ponerme la camiseta de la selección mexicana llegó en el voleibol, y no en el béisbol. ¿A ti qué te ha tocado vivir todas estas dificultades con el pasar del tiempo? Tomando en cuenta que ahorita prácticamente estás en la etapa final de tu trayectoria como jugador de voleibol. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Como alto rendimiento? Es de alto rendimiento, claro. Sí, sí, sí. Pero, ¿cuáles serían tus planes a futuro, Jorge? Tomando en cuenta, tanto a nivel local, regional, estatal y nacional, que el voleibol no es uno de los deportes más fuertes. Sí. No, pues digo, en este momento, para ser honesto, tengo mi cabeza bien puesta en lograr el sueño olímpico. Ese es mi plan a mediano plazo. Es una asignatura que tengo pendiente en mi carrera. Es en lo que en este momento estoy pensando. Digo, faltan dos años que yo creo que considero que físicamente estoy, estoy apto para jugar. Estoy en la etapa adulta de mi carrera, pero también de plenitud. Me siento muy bien. Entonces, únicamente he pensado en llegar ahí, tratarlo de hacer lo mejor posible e intentar esa calificación. Ya después, en el futuro, veremos qué podemos ser. Seguramente, como lo comenta, pues voy a estar involucrado en el deporte de alguna manera, tratar de regresar un poquito de lo que yo he podido captar de él. Entonces, pero bueno, finalmente todavía son planes que no me he puesto a pensar a fondo, pero bueno, hay que empezar a considerar. ¿Se juega la calificación a Olimpiadas en este centroamericano? No, fíjate que no. En realidad, lo que se juega ahorita es el inicio al ciclo olímpico. El ciclo olímpico inicia justo con los Juegos Centroamericanos. El año que viene son los Juegos Panamericanos. Y de ahí ya viene lo que suena es el preolímpico, que es donde se juega el boleto a la plaza. Pero hay que estar dentro del proceso, estar en el proceso de selección para asistir. ¿De ese equipo que logró el bronce, al de hoy, que va a Veracruz, ¿ha cambiado mucho? ¿Hay una nueva generación de boleto? En realidad, hemos tenido algunas bajas normales, creo yo, dentro de un deporte conjunto. Pero la base, yo te puedo decir que el 75% del equipo estamos dentro. Muy compenetrados. Entonces, hemos venido jugando bien a lo largo del año. Tuvimos un mundial difícil en cuanto al grupo que nos tocó. El sistema de competencia tampoco nos ayudó mucho. Pero tenemos fe que podemos hacer un muy buen papel en Veracruz. Platícanos de tus compañeros de equipo, de la selección. Sabemos que también son, obviamente, diferentes partes del país. Ahorita se me escapan los nombres. Hay tres jugadores en Europa. Es una situación también complicada, ¿no? Que, digamos, se aventuran a irse a Europa, consiguen equipo allá. Pero también es muy medio complicado los traslados. Sí, obviamente, el trabajo en equipo no lo podemos hacer. Aunque ellos están, obviamente, en ritmo de juego. Siempre va a ser importante el trabajo de conjunto. Son tres. Daniel Vargas está en Chipre. Tomás Aguilera está en Suiza. Y Carlos Guerra también está en Suiza. Y ellos se están integrando los últimos dos o tres días antes de iniciar la competencia con el equipo. Bien, en el ritmo. Y los jugadores que están aquí en México, ¿cómo es la preparación? También, digo, normalmente nosotros tenemos un programa de acondicionamiento físico que tenemos que seguir durante todo el año. Nada más cuando se concentra. Acabamos de ser los campeonatos nacionales de primera fuerza y la liga nacional de voleibol. Entonces, ahí estamos jugando, manteniéndonos en ritmo de juego. Digo, realmente hace tres, cuatro semanas que terminamos de jugar el Mundial. Entonces, en general estamos en buen ritmo. Yo creo que con un par de semanas que estemos juntos nuevamente vamos a reencontrarnos dentro de la cancha. ¿Cuál será la clave, para cerrar el tema de los centroamericanos, cuál será la clave para poder cumplir ese objetivo de conseguir el oro? La clave es ganar los tres primeros partidos de la primera ronda. Es importantísimo para nosotros ganar esos tres partidos. Dado que al ganar los tres partidos nos colocan directamente en semifinales. Entonces, bueno, ya estando en semifinales tienes dos partidos, dos oportunidades de ganar medalla. Entonces, eso es vital para nosotros. El sorteo, todavía no se lo ha encontrado aquí más. Sí, estamos en el grupo con Colombia, con República Dominicana y Trinidad y Tobago. ¿Factible el ganar? Sí, son rivales que son duros, son muy fuertes físicamente. Pero que en los últimos dos, tres años les hemos ganado, hemos dominado la serie contra estos tres equipos. Entonces, tenemos que aprovechar esa situación. Para, te digo, colocarnos directamente en semifinales. Además, para provocar una euforia por el voleibol en México, que luego eso ayude a no tener buenos resultados. No, claro, claro. Y digo, lo hemos visto en carne propia, la verdad es que desde el campeonato mundial de hace cuatro años, Juegos Panamericanos, que también fuimos finalistas, fuimos protagonistas. La Liga Mundial este año que tuvimos un debut soñado con muy buenos resultados. Entonces, la gente realmente se ha involucrado de una manera muy positiva con el equipo. Y pues, bueno, pues a seguir embalados, ¿no? Muy bien, mucho éxito, Jorge. Muchas gracias. Bueno, pues sí, vamos a estar al pendiente, Jorge. La participación desde los Juntos Centroaméricos son del 14 al 30. El voleibol jugamos el 25 y terminamos el 30. Ok, bueno, pues ahí toda la mejor de las suertes, ahí en Veracruz. Y pues, ojalá que cumplan este objetivo, ¿no? De conseguir el oro. Claro que sí. Sí, primeramente yo, o sea, que estaremos presumiendo la medalla. Por acá te esperamos. Estaremos pendientes de cada uno de los resultados, Omar, para informar al público. Y te invitamos después del campeonato. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Todo por hoy. Así es, todo por hoy. Muy bien. Hacemos una pausa. Continuamos, vamos a francamente.